El robo de sus papeles después de que fueran víctimas de un atraco en un negocio de su propiedad ha generado para unos barranqueños una serie de inconvenientes quienes aseguran que alguien sigue utilizando su documento de identidad para realizar compras. Personas inescrupulosas están suplantando a mi esposo, el señor Julián Andrés Rangel Rodríguez en diferentes establecimientos comerciales, con la cédula, sacando celulares, han ido a muchos puntos, a Tigo, a Claro. Entonces queremos como alertar a la ciudadanía de que ese robo de esos documentos ya están totalmente en las autoridades, ya nosotros pusimos en conocimiento a las autoridades para que se abstengan a hacer cualquier tipo de operación con ellos. En un video al parecer donde se realizó una de estas compras se muestra la persona que con documento logra adquirir un dispositivo celular. Las víctimas se dan cuenta de esta situación cuando les llega una notificación de una de las empresas de celulares de la ciudad, indicando acerca de esta situación al querer comprar uno de estos teléfonos. Porque nos llegó un mensaje de Tigo, nosotros tenemos el número de celular en todos, pues, en Tigo y en Claro, y nos ha llegado un mensaje que dice que mi esposo estaba tomando turno en Tigo, donde él estaba acá en la casa. Los señores, muy amablemente, del punto donde él sacó el celular, creo que fue en ICI celulares, en el CPC le entregaron a mi esposo los videos de las cámaras de seguridad de la persona que está suplantando a mi esposo, le entregaron los contratos que el señor había firmado, ya se instauraron las denuncias ante los entes correspondientes y, pues, se anexó también eso al expediente del robo. La esposa de la víctima de esa suplantación dio a conocer que no es la misma persona que lo robó, pero que es importante que se investigue para saber si puede existir alguna complicidad con los delincuentes que ingresaron al negocio. A nosotros, el 18 de julio de este año, se nos metieron al negocio y nos han robado los celulares y los documentos. Parece ser que la persona que se encontró los documentos, pues, está haciendo la suplantación de mi esposo. La denuncia por estafa ya fue interpuesta ante la Fiscalía, donde además se pidió a las autoridades saber manejar este tipo de situaciones, donde los más inocentes tienen que pagar las culpas de los realmente responsables de estos hechos de inseguridad.